No me caí allá wey Todo por seguir un pendejo Igual me pasó allá wey A la verga wey, se me dobló mi pata wey Yo igual traigo ese torcido ¿Estás bien wey? No puedo pisar wey Igual allá en el cintado me caí Se me cayó un wey encima ¡Vamos! Novatos 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 Si wey 2 novatos 2 novatos 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 2 novatos ¡Venga gordo! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Etrampión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No me caía ya! ¡Estoy muy activa! Yo igual me pasa allá ¡Suscríbete! ¡Aúl traigo ese torcido! ¿Cómo lo hacemos? ¿Estás bien? primero no estás bien we y hola ya en el cintado me caí se me cayó se me cayó un wey encima me torció una una dos una descansale me voy a quitar de ahí wey para que la suba una una ya ahí ahí uno dos 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 vamos a ir arranca wey ¿de dónde es wey? ah vamos a ir ¿La puedo llevar así, güey? ¿Sí? Ay, no mames Ten cuidado, güey Yo igual me caí Y me cayó una... pasó en la moto Igual traigo el tobillo así este Si me pego... No mames, la mía se me hizo para acá, güey No mames Pero venías picudeándote ¿Eh? Venías picudeándote Venía atrás de ese güey Y puta piedra me botó, güey Sí venía duro Es que yo igual ya agarré confianza Yo les quedo despacio Ya no estamos en la foto Ya estoy seguro ¡AH! ¡Ah! Es que también ¡AH! 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 ... ... ¡Suscríbete al canal!